Y no te pierdas otras críticas de cine solo aquí en Gandhi World Él es Gandhi World Mundo, a veces las oportunidades se nos presentan sin que lo esperemos Pero siempre es importante mantenernos fieles a nosotros mismos ¿Qué tal? ¿Estuvo la película de esta ocasión? Acompáñame, esto es Gandhi World, mi nombre es Gandhi y tenemos una nueva crítica de cine Y en esta ocasión hablaremos de la película La Madame Escrita y dirigida por Amanda Stairs es una película estadounidense de comedia-drama Con una historia que nos presenta a Anne y Bob Un matrimonio estadounidense que acaba de instalarse en París Y deciden celebrar una cena con la alta sociedad Pero de último momento, Bob invita a su hijo del primer matrimonio Por lo que a la mesa habrá 13 cubiertos en lugar de 12 Por superstición, Anne decide añadir un lugar más Y elige a María, su empleada doméstica Para que se haga pasar por una mujer rica Pero un vendedor inglés se siente atraído hacia ella Así que Anne intenta detenerlo como sea Los avances de esta película prometen más de lo que ofrece Realmente es una cinta muy irregular La premisa es interesante al reunir a las clases sociales de diferentes extremos Los muy ricos con los muy pobres Y en este caso, alguien de la servidumbre Lo cual no es tan original, pero siempre está el factor de lo que sucederá Añadiéndole además enredos, comedia y drama La Madame, que es la señora de la casa Es una mujer con sus propios problemas y temores Se siente sola y le falta atención El señor Bob, su esposo, ya viene de otro matrimonio Y él está estudiando francés con una maestra particular Él recibe a su hijo que está escribiendo una historia Este chico no se lleva muy bien con su madrastra Es un poco grosero, alcohólico Y es el que empieza a generar los enredos María es la ama de llaves Que se hace pasar por una invitada más Pero llama la atención por su forma de ser Y al parecer es lo que enamora a David Un hombre que se dedica a la compraventa de arte Y que podría ayudar a la familia de Bob y a la Madame Al adquirir un cuadro Todo esto se va complicando cuando hay secretos Y la Madame intenta que la relación entre David y María no funcione Pues podría poner en riesgo la negociación Además de hacerla ver mal ante sus amistades de la alta sociedad Entre los temas tratados está el valor humano Si en realidad solo pertenecemos a un solo lugar Si podemos o no mezclarnos a pesar de las diferencias Hay una ligera crítica a los estadounidenses y sus armas En las actuaciones tenemos un excelente trabajo de Tony Collette Harvey Kittle Rosie De Palma Michael Smiley Tom Hughes Visualmente destaca el diseño de producción La ciudad Su arquitectura El score de Matthew Gonette Que utiliza música ligera y divertida Que hace más amena a la película Entonces tenemos una película que no ahonda en el drama Sino que se queda en lo superficial Probablemente para mantener mayormente la comedia O porque no quiso ser tan explicativa Para dejar al espectador interpretar O decidir la resolución para cada personaje De acuerdo a las pistas que la cinta deja Sobre todo en el final que se queda abierto Inmundo Apóyame a seguir haciendo estos videos Solamente pasa a suscribirte Dale like a este video Compártelo Sígueme en las redes sociales En todos lados me encuentras como Godly World Recuerda luchar por tus sueños Y siempre ser un mundo mejor Mi nombre es Gandhi Y esto fue Gandhi World